Presta oídos y pon mucha atención a la pregunta que te voy a hacer. Si tres niños cazan tres moscas en tres minutos, ¿cuánto tiempo tarda en cazar 30 moscas, 30 niños? Piénsalo y yo te digo la respuesta regresando del corte. Mundo Caracol, Mundo a Mundo desde tu televisión. Bienvenidos amigos de Mundo Caracol. El día de hoy les tenemos un programa bien interesante, llenos de datos que les podrán servir para sus tareas o para platicar con sus maestros, papás, amigos o con quien ustedes quieran. Vendrá acompañado de muchas entrevistas y reportajes que los ayudarán a complementar su inteligencia. Así que, ¡comenzamos! Si tres niños cazan tres moscas en tres minutos, ¿cuánto tiempo se tardan en cazar 30 moscas, 30 niños? Pues también tardan tres minutos. En Argentina le llaman boliche a un club o bar. En el sur de España es un arte de la pesca, en las Islas Canarias son canicas y en México es el deporte del bolo americano. El boliche o bolo americano es un deporte que se juega en lugares cerrados y consiste en derribar un conjunto de piezas de madera llamados bolos o pines, lanzando una bola pesada hacia ellos. La bola es esférica y tiene tres agujeros, de forma que puede ser tomada con fuerza. El peso de esta bola suele estar entre 3 y 7 kilos. Una partida típica de boliche consiste en 10 juegos y cada juego es de dos lanzamientos. El último juego es especial, ya que dependiendo del resultado de los lanzamientos se puede hacer un tiro extra. Para competir se necesita un mínimo de dos jugadores. Estos deberán intentar en cada lanzamiento derribar el mayor número de bolos posibles. Estos bolos, que en total son 10, están colocados al final de una pista, colocados en forma de triángulo a una distancia aproximada de unos 20 metros. Por cada bolo derribado se sumará un punto al marcador del juego. Cuando se tiran todos los bolos en el primer intento se llama chusa. Vale 10 puntos y el jugador no vuelve a tirar. Si no consigue hacerlo a la primera, vuelve a tirar y dependiendo de los bolos caídos es la puntuación. Es un máximo de 300 puntos y para eso se deben hacer dos hechuzas en los 10 lanzamientos, más los dos adicionales del juego especial. Este es un deporte más de Mundo Caracol. ¿Sabes qué es un flamenco? No, no es el baile. Son unas aves muy bonitas que ahora te las presento. Estamos aquí en la fuente de flamencos. Mucha gente los confunde con flamingos porque es la palabra en inglés. Normalmente, pues, toda la gente le llama flamingos, pero en español realmente es flamencos. Como todas las atenciones se les dan igual a los animales. En el caso de flamencos, bueno, pues, hay que estar controlando el lodo que tienen en su isla. Este lodo les permite caminar, les permite hacer sus nidos, les permite refrescarse y también controlar el agua que está a su alrededor porque es agua que van a beber y es agua que los va a mantener también frescos. Ellos se lavan, se bañan, beben, etcétera. Entonces, sí hay que controlar estos dos tipos de lugares, lo que es la isla y lo que es el agua. Y por otra parte, bueno, pues, está la alimentación. Ellos tienen una alimentación especial que es a base de frutas principalmente, pero también hay una, un ingrediente especial que se llama rosantina, que es lo que les da el color rosado que ellos presentan. Esta rosantina está presente en los crustáceos. Como estos animales viven en lugares de agua salada, con su peculiar pico que es como de cuchara, no tienen el pico recto, sino lo tienen un poquito inclinado, ellos bajan la cabeza y con esta parte, que es como la cuchara, filtran lo que son los crustáceos y de ahí ya lo van a tomar para alimentarse. Y de este crustáceo toman el color. Aquí se les prepara también esto mismo, pero se les puede agregar chile piquín, porque el chile piquín también les, como buenos mexicanos, les da esta coloración. Principalmente este flamenco que encontramos aquí en el zoológico Guadalajara, es un flamenco que vive en el Caribe, en nuestro país, es un animal que está en peligro de extinción, que desafortunadamente, bueno, pues hemos abarcado su hábitat natural y por eso está en peligro de extinción, pero todavía lo podemos ver en el Caribe de la República Mexicana. Los flamencos rosados se reproducen por huevo, este huevo tiene que ser incubado de 28 a 25 días, generalmente lo hacen en nidos hechos a base de lodo, la mamá se posa en el nido, lo incuba todo el tiempo y lo tiene que estar moviendo. Este movimiento hace que el embrión no se pegue nada más de un solo lado del cascarón y pueda desarrollarse. Una vez que nace el pollo, es completamente gris, no está nada rosado y a mí lo que se me hace más interesante es que tiene el pico recto. Cuando va tomando su forma adulta va cambiando de plumaje y va encorvando su pico. Este plumaje o este plumón que tiene al nacer es lo que lo distingue como una cría. En los animales es muy importante al igual que con nosotros que los adultos vean que hay una cría porque esto nos da protección. Por eso es que nosotros cuando vemos un cachorro o un gatito siempre nos lo queremos llevar a la casa porque es nuestro instinto de protección y eso hacen también los animales. Al presentar ojotes, caritas muy tiernas, pelito diferente o plumaje diferente hacen que uno lo proteja por naturaleza.